Música 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 Te pongo un altavoz Ahí te va, a las 3 1 2 2 Ya ganaste pinche marrano Oye Mi amigo y yo hicimos una apuesta Si me pintabas te daba un tiro Y si no Te daba un dinerito Toma Que tome de pendeja Como se dice Gracias Se llama marrano pendeja Gracias señor marrano A ver A verga pendejo Que te pasa pendejete Jamás no hacen la pendeja wey Te vas y chingas a toda tu puta madre ¡Huevos perro! ¿A dónde chula? Que rico culote eres mami ¡Ah! ¡Ay esta pinche tora! ¡Esperate que te lo cogiste no pendejas! Ya Amelia pero yo no quería Ay no querías ¡Déjame esta pinche vieja chora! Y a ver si este te quita las nalgas prontas ¡Eh! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Que no! ¡Puta madre! ¡No no hay pendejo! ¿Que te pasa pinche gato? ¡Deja mi coche! ¡Cámate pinche riquillo de mierda! Te voy a partir tu mano Oye, sentí tu mano, pervertido Pero no, ¿qué te crees, señor? Porque soy mujer que tiene derecho a tocarme ¡Ey, madre negro! ¿Todo bien? Esplenda Te pedí esplenda Pinche indio, naco, analfabeta ¡Mucho, muerto de hambre! ¡Prieto, lopadero, piojo! Azteca, chapado, ignorante Guajaco, calzonudo Bajado del cerro a tamborazo ¡Indígena! ¡Pinche indígena! ¡Pinche indio, come cuando hay! ¡Gato mediocre! ¡No sabes ni leer! Disculpa ¿Me estás tomando una fotografía? No, le estoy tomando una foto al cuadro Es que yo estoy viendo que me estás apuntando a mí A ver, a ver, ¿qué le pasa, señora? ¿Cómo que señora? ¡Pinche majadero! ¡Oye, fue el majadero! ¡Policía! ¡Policía! ¡Eres un reaforzador, eh! ¿Sí me das un boleto? Sí, bueno, sí Pero muévete, muévete que llevo prisa Venga ¡No, no, no! ¡No me des tus pinches monedas, cabrón! Ahí tienes tu billete ¿Por qué me das monedas? ¿Qué no puedes hacer bien tu trabajo? ¡Pinche asalariado de mierda! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Dinero no traes? Pues no, pero discúlpame por querer ayudarte, ¿eh? ¡De verdad! ¡Quiereme ayudarte! ¡Pinche vieja! ¡Vanga! ¡Ay, qué quisieras, pobretón! ¿Vienes? ¡Qué pulitos en la lavena, compas! Amiga, ¿me das permiso de pasar? Amiga, amiga ¡Estás sordo que chingados! Buenas, ¿me das una? ¿Con queso? Sí Oye, ¿qué te pasa? Le acabo de toser esta madre, ¿no me la pinto comer? ¡¿Qué te pasa?! ¡Oye, ¿qué te pasa?!